¿Sabes qué? Que fumo y ya bastante problema. Porque como me vi tan padre que dije, ¡ay, el día que yo quiera dejo mis vicios! Porque no lo extrañaba, no era yo feliz. Pero el del cigarro, ¡ah, qué difícil! Y ese sí me encanta. Oye, Gloria, pero es que le damos un valor al cigarro que no lo tiene y que no lo merece y que no se vale que fumo. Pero no es el momento, ni voy a catequizar a nadie hablando del cigarro cada quien que haga lo que quiera. Y eres una señora que, aparte, solo se vive una vez, vive como tú quieras, mi amor. No, pues es lo que digo. Ya ni purrú, ni parrás, ni pirrís. ¿Sabes qué? Que me echo mi cigarrito con mi Coca-Cola. Ya ni purrú, ni parrás, ni pirrís. Mira. ¿Hace cuánto no purrú, ni parrás, ni pirrís? No, pues para sabio Salomón. Yo qué voy a saber. Ya ni me acuerdo. ¿Hace cuánto no tienes una pareja, Lorena? Luego tuve un novio, pero se murió también. No, 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 es un desastre. ¿Eres la viuda negra o qué onda? No, 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 pues se mueren, bebé. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Y fue el único novio que tuviste después de tu segundo marido? Sí. ¿Ya no tienes ganas de tener novio? Pues no, porque mira, los que me gustan a mí no me pelan. Creo que les gusto más a la gente joven y a mí los jóvenes me dan mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque se te quedan viendo como con mucho cariño y tú dices, ay, qué barra, lo traigo muerto. No, mentira, te están cuenta y cuenta las arrugas, 198, 19, 14, ciento... No, no, no. No, mira, sabes que todo tiene su temporada, todo tiene su edad. Su momento. Su momento. Y llega un momento que ya ni piensas en eso. Eres tan feliz disfrutando tu trabajo. Mi trabajo, mi trabajo para mí ahora es muy importante. Mi hijo es muy importante. Adoro a mi hijo. Es un niño divino, guapísimo, encantador. Este, mis amigas, mis amigos. Y me empiezo a fijar en otras cosas. Ya el sexo para mí ya no tiene importancia. Y mira yo que era bien calientilla, así muy ardorosa. Pero pues yo... Pues la verdad sí, es que rico. A ver, yo creo que me estás mintiendo, Lorena. No, palabra. Yo creo que me estás mintiendo y te voy a decir por qué. Porque me ves cara de ardorosa. No, no, señora, ¿cómo que te va a ofrecer respeto? De ninguna manera. No, bueno, pues puede ser. ¿No te casaste con el hermano de Edith González? ¿Eh? ¿No te casaste con el hermano de Edith González? Ah. No. Este... Entonces... Daban una paga. Y yo dije, ¿por qué nada más gente que... Pues armar un cuento y lo armamos? ¿Para una revista? ¿Y se casaron? No, ni nos casamos, no. Dijimos que era una rejunta de chicos no muy grandes. Y que... Bendecido en la iglesia y que quién sabe qué, pero... No, no. No, adoro a Víctor Manuel, adoro a Edith. ¿Nunca hubo nada con Víctor Manuel? No, 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 nada. No, 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 no. Sí, te lo juro por Dios. ¡Nunca hubo nada con Víctor Manuel!